Entonces, entrar en materia ya, señores, este fin de semana inició la precampaña en el Partido de la Liberación Dominicana. Y usted muy activo. Las y los candidatos a diferentes puestos electivos, pues, están en la calle, buscando el voto, el favor de los electores. En mi calidad de precandidato a diputado de la circunstancia electoral número 2 de Santo Domingo Oeste, pues, iniciamos formalmente esa precampaña que nos llevará a estar en la boleta congresual del PLD en Santo Domingo Oeste. Ahí estamos, junto al próximo alcalde de Santo Domingo Oeste, Luis Alberto Tejeda, mi gran amigo, actual diputado de la República, con una gran labor legislativa y que ahora aspira a ser el alcalde de Santo Domingo Oeste para dar continuidad a la labor realizada por Juan de los Santos, ese fallecido alcalde ido a destiempo, que dejó una obra inconclusa y que, lamentablemente, el alcalde que lo sustituyó, a pesar de ser del mismo partido, no ha dado la continuidad que se requiere. Luis Alberto viene con un pliego enorme de acciones que va a emprender inmediatamente, llegue a conducir la administración de la alcaldía de Santo Domingo Oeste para que Santo Domingo Oeste vuelva a ser lo que era cuando Juan de los Santos lo dirigía y que avance aún más porque se requiere regular el tránsito de vehículos, se requiere recuperar el ornato. En lo relativo a nosotros, pues, hablamos de lo que serían nuestras propuestas, lo que sería nuestro deber como legislador de la República, como muy bien dice Danilo Paulino, fiscalizar y legislar, pero sin olvidarnos de los nuestros en la parte social. Santo Domingo Oeste tiene una gran deuda, el Estado dominicano tiene una gran deuda social con Santo Domingo Oeste que va desde la titularidad de las propiedades inmobiliarias, desde la construcción de un hospital general que se requiere y de la atención permanente a los menos pudientes de nuestra circuncrición electoral número dos. Y hacia ahí vamos, hacia ahí estamos estableciendo el compromiso y lo hemos establecido de nunca dar la espalda a la gente buena de Santo Domingo Oeste. Danilo Paulino. Bueno, yo le deseo el mayor de los éxitos tanto al señor Luis Alberto como a usted en sus aspiraciones, que sé que van a tener éxito, porque de acuerdo a las informaciones que me han llegado, usted está muy bien parado en su circuncrición. Así que desde ahora le deseo mis parabienes y todo el éxito del mundo.